Oficialmente, según la vibre card, Yamato es una mujer. Esto ya se sabía, pero a mucha gente le ha sentado mal porque defendían que era un hombre ya que se identifica con Oden. Es una polémica bastante absurda, pero mucha gente quería que fuese trans por una cuestión de representatividad, a pesar de que ya hay personajes en este mismo arco como Kiku, que nació como hombre pero se identifica como mujer. Hasta aquí todo bien. En el caso de Yamato, ella no se identifica como un hombre como tal. Se identifica como Oden. Es más, no solamente se identifica con él, sino que se autoproclama a Oden. Si Oden fuera una mujer, sería lo mismo. Se seguiría identificando y autoproclamando como tal. Porque lo que importa no es que Oden fuese un hombre, sino los valores que defendía y lo que representa para el pueblo de Wano. Detrás de la autoproclamación de Yamato como Oden, lo que hay no es una cuestión sexual, sino una herencia de la voluntad, podríamos decir. Algo que ya hemos visto muchas veces, pero que en este caso ha sucedido de forma bastante peculiar. Creo que muchos quieren ver Odio donde no lo hay. No es que importe si Yamato es trans o no, pero en este caso creo que se trata de entender al personaje y sus motivaciones. Cuando ella se presenta ante Luffy, le dice que como Oden era un hombre, ella es un hombre. Si Oden hubiera sido de la tribu Mink, pues ella hubiera dicho que es un Mink. No creo que se pueda decir que sea trans únicamente por esto. Y además creo que se está ignorando algo mucho más importante. Cuando dice que es un hombre porque Oden era un hombre, es porque ella realmente piensa que es Oden. Es un problema. Porque ha llegado al punto de suprimir su propia personalidad para autoproclamarse como una persona fallecida. Y Yamato tiene que encontrar su propio camino. Supongo que al final de Wano se dará cuenta de esto. Le ayudarán a abrir los ojos. De que no puede vivir la vida de otra persona. Tiene que escribir su propia aventura, su propia vida. Y si quiere descubrir el mundo, lo tiene que hacer por ella misma. Porque Oden ya lo descubrió con sus propios ojos. Entonces, el eje central de su identificación es Oden. No es una cuestión sexual. Repito. Estamos centrándonos en algo que es bastante banal. No creo que Oda en ningún momento quisiera que este debate se crease. Es más, cuando ha introducido a un personaje transgénero, creo que ha dejado claro que él no tiene nada en contra de esta comunidad. Creo que la narrativa de Yamato va por otros derroteros. Trata sobre cómo una persona ha perdido su identidad hasta tal punto de autoproclamarse como alguien que ha muerto. Supongo que para mostrar cómo Kaido ha llegado a degradar a su propia hija. Arrebatándole toda su libertad y todos sus deseos. Y como no ha podido desarrollar su propia personalidad, ha adoptado la de otra persona. Una persona que encaró a su padre, que lo enfrentó y que por poco lo mata. Y no solo eso, sino que pudo ver mundo. Estuvo en la tripulación del rey de los piratas. Conoció los secretos más intrigantes del mundo de One Piece. Y si hubiera conseguido derrotar a Kaido, hubiera abierto Wano al mundo entero. Esto no solo es un castigo para Kaido, que ve como su propia hija se identifica como alguien que por poco lo mata. Como uno de sus peores enemigos. Sino que es una respuesta natural para alguien que estaba apresada por su padre. Todos estos paralelismos nos ayudan a entender por qué la personalidad de Yamato se ha construido en torno a Oden. Y aunque sabemos que eso no está bien, porque Yamato tiene que desarrollarse como persona por sí misma. Aunque no se pueda justificar, se puede comprender. Esto ayuda a darle un poco de profundidad al personaje de Yamato. Por eso creo que el debate sobre si es un hombre o es una mujer. Es mirar el dedo cuando nos están señalando la luna. Yamato no es un hombre trans. Es una mujer que se autoproclama como Oden. Eso es lo principal y lo más importante del personaje. Porque si Oden no hubiera sido una mujer, ella no diría que es un hombre. Así que su problema no es de índole sexual. Más bien el problema de Yamato es que no ha podido desarrollar su identidad. Porque no ha podido forjar su propio camino. Ya que siempre ha estado bajo los designios de su padre.